Legislatarios presentan sus evidencias a las autoridades agrarias. Los compañeros tienen mucha animación, vinieron el día de hoy y esperamos ahorita entrar en la audiencia de las 10 de la mañana para tratar de desahogar las pruebas. Por tal motivo los afectados acudieron al Tribunal Agrario para que así se logre esclarecer esta situación. Estamos a ver si qué van a decir los jefes, si nos van a ayudar a algo, si paga, es lo que necesitamos porque todos somos pobres también, como te lo estoy diciendo, no sabemos el precio, todos nos engañaron. Y aseguran contar con lo necesario para demostrar las irregularidades a las que fueron víctimas. Tenemos las bases para que los magistrados del Tribunal actúen conforme a derecho y nos den la razón para echar para atrás todas estas anomalías que se cometieron. Y confían que esta queja logre solucionarse. Confiamos en los señores magistrados del Tribunal Agrario, tenemos buena fe en ellos, esperemos que esta queja de nulidad de la asamblea que se hizo el 22 de agosto de 2006. Hoy estos hombres han dado el primer paso para que su voz se escuche y esperan que el abuso al que fueron sujetos sea reparado.